La canción temática de la semana Dios mío, Dios mío, premonición, ahí estamos En mi peine hoy he visto algo Tengo miedo a quedarme calvo Y me he puesto a llorar Y ese algo que vi es un rizo Un pelito color cobrizo Y no me quiero peinar La cara vista es la del disco de Bisbal La cara oculta a mí me asusta Y la idea de dominarme Me cuesta tanto peinarme Me cuesta tanto Y coparme ese pelo cardo es mucho insensate Y no sé si será sensato Lo que sé es que me cuesta un rato Mis rizos recoger Y aunque fui yo quien decidió Te llano más Y no me canso de aplicarme Mascarilla reafirmante Me cuesta tanto peinarme Me cuesta tanto afeitarme Me cuesta tanto Increíble lo que me cuesta tanto decir el título de mi disco Promunición 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 Esto es lo que estoy haciendo Promunición Y aunque fui yo quien decidió Te llano más Y no me canso de aplicarme Mascarilla reafirmante Me cuesta tanto peinarme Me cuesta tanto afeitarme Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto ¡Ey! ¿Ya el teletono? ¡Vamos para allá! ¡Ey! 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 Gracias.